Ok muchachos, les traigo una nueva lista, una nueva tier list de cuáles son los mejores héroes para elegir en autochess y cuáles son los peores que pueden elegir. Si no me conoces, soy un jugador del rank Rook o Torre y en este canal siempre hago guías y muestro gameplay de autochess. Así que si te gusta autochess, te invito a suscribirte y a seguirme en las redes sociales para que sepas cuando estés streameando y me puedas preguntar cualquier cosa. Ahora, quiero que tengas en cuenta que autochess, a diferencia de mucha gente lo que piensa que es sobre tener la mejor sinergia y me preguntan mucho sobre cuál es la mejor sinergia, cuál es la peor, cuál no debería ir nunca. Son preguntas que no son realmente las que te deberías hacer. Autochess se trata de agarrar las mejores unidades que puedas y combinarlas con sinergias, pero es mucho más importante de verdad qué unidades agarras, qué piezas compras y por eso esta tier list te va a servir mucho. Nosotros, los jugadores Rook, lo que hacemos es elegir los mejores héroes principalmente y alrededor de esos héroes construyes un equipo que tenga sentido con sus sinergias. Así que esto es más o menos mi mapa mental que yo tengo de qué tan bueno es un héroe cuando lo veo y cuando tengo la opción de comprarlo. Así que tú también deberías tratar de tener esta lista en mente. Tal vez la puedes tener siempre a mano por si se te olvida algo. Y trata de grabar un poco como qué tan buena de verdad es cada uno de estos héroes para que puedas elegir mejor. Esta imagen la vas a conseguir en mi Discord. Vas a tener el link en la descripción del video para que puedas unirte al Discord. Todos son bienvenidos y ahí vas a poder tener la imagen y puedes descargarla perfectamente y usarla cuando tú quieras, si la quieres imprimir o como quieras. Ahora vamos a ir, voy a tratar de ir héroe por héroe, pero tampoco me voy a tardar tanto en cada héroe, porque son muchos, ¿no? Pero igual voy a nombrar algunas cosas importantes de cada uno. Así que no te muevas del video y vamos a ver. Vamos a empezar, creo que prefiero empezar con los peores héroes. Ricky fue, lo agregaron hace poco, pero realmente en estos momentos prácticamente no tiene ninguna utilidad. La nueva raza, Satir, lo que hace es esconder a tu banca o a tu reserva. Y muchas veces lo hace hasta difícil para ti ver cuáles héroes tienes. Y eso hace que el héroe sea un poco incómodo de jugar. Pero lo más importante de Ricky es que realmente no tiene mucha utilidad en el campo. Y cuesta 3 de oro, es muy caro. Es un héroe que cuesta tanto para tan pocas ventajas y realmente no... Ese se merece, definitivamente se merece el último puesto en la lista. Así que si ven un Ricky ni siquiera consideran comprarlo. Este de verdad es el único héroe que te puedo decir, nunca, nunca lo vas a querer comprar. Ahora, tenemos el siguiente Slark porque Slark, a pesar de que no es muy útil, por lo menos es un asesino y es Naga. Así que si quieres completar el combo asesino, sirve. Si quieres completar el combo de Naga, si lo necesitas urgentemente para ganarle a Magos en las últimas peleas, te va a servir. Así que si tiene su utilidad. Pero nada más en eso, en lo que puedas, si lo estás usando para asesinos, en lo que puedes reemplazar, lo puedes reemplazar a Slark con cualquier otro asesino. Cualquier otro es mejor que él. Mirana, otro nuevo héroe, creo que lo mejor de Mirana, ya lo había dicho antes, es que es elfo. Por lo menos lo puedes usar para completar tus seis elfos si te falta uno para la súper buena sinergia que es los seis elfos con toda esa evasión. Pero no lo usaría para completar a los Hunters porque no hace prácticamente daño y la idea de completar a los Hunters es que tus Hunters hagan mucho más daño. Si ella de por sí no hace casi daño, no vale la pena tenerla como un Hunter extra. Al que Mijera, uno de los mejores héroes hasta que lo nerfearon, ahora es definitivamente uno de los peores. Solamente sirve para completar a los Goblins, para completar tu sexto Goblin, que es una sinergia que no es mala, tampoco está súper OP. Es una sinergia bastante decente si llegas a obtenerla. El problema es llegar a los seis Goblins. Así que nada más vas a usar Alchemist para eso. Otro héroe que me parece que nada más su única utilidad es que es Elfo es Nature's Prophet, pero es un poco más útil realmente que ella. Tal vez incluso la podríamos poner aquí porque tampoco me parece tan malo, pero vamos a darlo por aquí. Y es que es un tanque decente hasta que llegas a late game. También si llegas a nivel 3 es Furion, lo mejor de Furion es que lo puedes llegar a nivel 3 súper rápido porque es un Druida. Así que lo puedes usar muy bien en tus sinergias de Elfo. Yo casi siempre lo uso cuando voy a Elfos y eventualmente lo termino cambiando por otro héroe. Pero realmente Furion por lo menos tiene esa pequeña utilidad de poder completar tus Elfos rápido y subir una unidad rápido. Si consigues un Furion rápido en la partida, de verdad no hace ningún mal. Es una muy buena unidad para correr un tiempo, así que lo malo realmente es que muere muy rápido. O sea, decae, decae muy rápido Furion en la partida. Llega a un punto que ya prácticamente es totalmente inútil y por eso simplemente es uno de los peores nivel 3 del juego. A pesar de que lo puedas conseguir rápido. Valdrider sirve para completar a los caballeros y para completar a los trolls más nada. Sanking, honestamente creo que prefiero poner a barraer aquí porque Sanking, pues con Sanking puedes completar asesinos y bestias. Pero él como unidad no es muy bueno. El stun es decente. Pero hace muy poco daño. Es prácticamente un support que a veces stun da bien, a veces no stun da bien. Así que no tiene mucho sentido. Sniper también es un hunter que puedes usar para completar a tus 3 hunters. Ya he ganado partidas con Sniper. Tampoco es que sea súper inusable. Inutilizable, perdón. Pero realmente es el hunter que me parece más débil. Bueno, después de Mirana. Si no contamos a Mirana, por supuesto. Tiny ya no está en F. Yo no lo pongo en este nivel F. Porque de verdad la sinergia de los elements es muy buena. No es excelente. No es en las mejores del juego. Pero realmente es muy útil. Sobre todo contra Crips. Es muy buena contra Crips. Creo que es la mejor sinergia contra Crips, literalmente. Así que tiene su utilidad. Tiny también puede ser un tanque decente. Si necesitas un tanque urgentemente. Pero digamos que tienes que estar desesperado para querer Tiny como tanque. Digamos que no consigues ningún otro. Puedes usar a Tiny. Tenemos a Lina. Lina la buffearon hace poco. Le bajaron bastante el cooldown de su habilidad. Es mucho mejor que antes. La puedes considerar usar para los magos. Puedes considerar usarla. Pero también ten en cuenta que cualquier otro héroe que pueda hacer daño de AOE. Es mucho mejor que Lina. Cualquier otro mago que pueda hacer AOE. Es mucho mejor que Lina. Yo la usaría nada más si necesito un mago más para completar a mis 6 magos. Ni siquiera a los 3. Porque a los 3 creo que es muy fácil llegar a los 3 magos. Pero ya a los 6 magos es más complicado. Así que creo que la puedo usar para esos casos. Terrorblade. Seguramente a muchos de ustedes les encanta Terrorblade. No los culpo. Se siente fuerte cuando los leveleas. Sobre todo nivel 3. He visto últimamente mucha gente llegar a Terrorblade nivel 3. El problema es que cuesta 3 de oro. Y para llegar a ese punto tienes que sacrificar mucha economía. Para utilizar a Terrorblade. Yo no soy muy fanático de él. Yo prácticamente nunca lo compro. Estuve a punto de ponerle en D. Ponerlo en D. Está muy peor. Eso está muy pegado a esta última línea. En esta última línea del nivel C. Realmente cuesta mucho. Si te salen digamos 2 o 3 seguidos. Al principio de la partida es muy bueno. Pero lo más probable es que tengas que esperar un rato con él. Con él sentado en la banca. Por un buen rato. Consumiendo muchos recursos tuyos. Mucho oro. Para subirlo de nivel. Slardar. La utilidad de Slardar es Warrior y Naga. Así que. Es bueno para completar ambas sinergias. Sobre todo los 6 Warriors. Que es una sinergia bastante decente para tenerle mid game. Ogre Magi. Ogre Magi me gusta de hecho un poquito más. De lo que aquí parece. Siento que lo pondría incluso más para acá. Aquí estaría mejor. ¿Por qué me gusta Ogre Magi? Porque es muy buen tanque para equipos de magos. Normalmente los magos necesitan algún tanque. O varios tanques. Fuertes. Y Ogre Magi tiene muchísima HP. Así que es útil. Porque puedes completar una sinergia de magos con él. Ya que él es un mago. Pero decae muy rápido. Realmente un Ogre Magi nivel 3. No es ni de cerca la mejor unidad del juego. Es probablemente uno de los poderes nivel 3 del juego. Tusk. Tusk me gusta que sea de 1 de costo. También. Y que puedas completar Warriors al principio del juego. Fácil para ganar las primeras rondas. Pero decae muchísimo. Muchísimo. Muy rápido. Su habilidad termina siendo. Ya para la ronda. 6. 10. Por ahí. Ya prácticamente termina siendo inútil. Tinker. Tinker. Lo buffearon hace poco. Le subieron mucho el daño a los misiles. Vamos a ponerlo aquí mejor. Vamos a ponerlo aquí. Puedes jugar perfectamente con un Tinker hasta late game. Si tienes varios mechs. Si tienes por ejemplo. Si lo combinas con un Timber. Que es uno de los mejores héroes del juego. Con un Tinker. Nada más para darle la regeneración al Timber. Eso es bastante útil. Pero es un héroe que no puedes. Que no debes pensar mucho en cambiar. Realmente lo puedes reemplazar con cualquier otra cosa que necesites. O sea tanque o daño. Tinker no hace muy bien ninguna de las dos. Básicamente Tinker sirve para repotenciar a Timber. O a Clockwork. Que son los mejores mechs del juego. Enchantress. Está aquí porque sirve mucho para hacer oro. Recuerda si compras dos enchantress. Y las combinas. Si las vendes. Haces uno de oro. Así que eso es lo mejor de enchantress. Literalmente en este juego. Un enchantress nivel 3 temprano. También es bastante útil. Así que está en este nivel. Luego está la Phantom Assassin. Buen elfo. No es mal elfo. No es uno de los peores elfos. Es uno de los peores elfos. Quiero decir. Pero no es el peor. Gracias a Mirana por supuesto. Y a Furion. Que está mucho más por debajo que Phantom Assassin. Así que. Hace una buena cantidad de daño. Pero también decae muy rápido. Así que eventualmente en el late game. Siento que quieres cambiarla. Luego tenemos a los dos trolls. Shadow Shaman. Y a Witch Doctor. Creo que de hecho. Shadow Shaman es mejor que Witch Doctor. Witch Doctor. Lo buffieron hace poco. Le subieron a un salto más el stun. A mí me gusta mucho el stun de él. Pero hay muchísimas cosas más útiles en este juego. Otros héroes mucho más útiles. Así que. Por eso está por aquí abajo. Shadow Shaman es mejor héroe. Mejor troll. Que Witch Doctor. Porque tiene. La sinergia de los shamanes. Y cuando lo combinas con Disruptor. Que es uno de los mejores héroes del juego. Tienes el Insta Hex. El Insta Hex. Es muy bueno. Sobre todo para ganarle al dragón. En nivel 35. En ronda 35. Quiero decir. Va a ser mucho la pena. Si tienes un Disruptor. Comprar rápido. Un Shadow Shaman. Ponerlo en la ronda 35. Para ganarle al dragón. Que es difícil ganarle. Y realmente lo puedes combinar en cualquier equipo con Disruptor. Para tener un Insta Hex. Que en late game. Te puede hacer ganar una partida perfectamente. Si logras hacerle Hex al héroe correcto. Venomancer. Venomancer se me ha sido útil últimamente. Sobre todo para completar sinergia de 4 bestias. En el mid game. Combinas Warriors. Combinas a Lycan. Tienes a Toss. Tienes a un Laundry. Tienes a Venomancer. Puedes hacer un equipo decente. Que puede resistir todo el mid game. Y puede cargarte hasta el late game. Que es cuando lo vas a querer cambiar. Porque ya las Wars decaen mucho en el late game. Así que también es un héroe que es reemplazable por muchísimos otros. Morphling lo mejor que tiene una vez más. Parecido a Tiny es que es un elemento. Es decente con un Razor. Y también me gusta usarlo como tanque en equipos de magos. Porque la habilidad de él hace muchísimo daño mágico. Y cuando lo puedes repotenciar con la sinergia de magos. De verdad hace muchísimo daño. Y distrae bastante a los otros equipos. Gracias a que justo cuando va a morir. Usa la ola y se va. Y siempre logra estar vivo. Casi siempre es el héroe que es el último a morir. Crystal Maiden. Me gusta mucho este héroe. Es un héroe que es básicamente. La mejor adición que puedes tener en un equipo de magos. Increíblemente. Hace sin Crystal Maiden. Cottle es prácticamente inútil. Y miren donde está Cottle aquí arriba. Keeper of the Light. Estos dos tienen que estar juntos. O sea, puedes usar. Sí puedes usar Keeper of the Light sin Crystal Maiden. Pero la cancha. O sea, si vamos a usar un Keeper of the Light sin Crystal Maiden. Podría aquí abajo a Cottle. Lo pondría por aquí abajo. Esto es aquí arriba con Crystal Maiden. Aquí abajo sin Crystal Maiden. ¿Ok? Y necesita castear lo más rápido posible. Y si puede castear dos veces. Mejor. Y la única forma de hacerlo es con Crystal Maiden. Crystal Maiden de verdad es un... A mí me encantan equipos de magos. Para mí no me gusta correr equipos de magos sin una Crystal Maiden. Puck. Es un mago decente. Puedes completar elfos. Pero con una sinergia de elfos de 6. La puedes completar con él perfectamente. No es mal elfo. Pero creo que la mejor utilidad de él es los dragones. Puedes ser uno de los tres dragones que necesitas para poner a... Para activar a tu Dragon Knight. Después de eso no hay mucho más que decir. Es un héroe que en la game vas a reemplazar. Porque decae muchísimo en la game también. Omni Knight es uno de los mejores caballeros del juego. En mi opinión. Aunque bueno. Aquí no se ve reflejado tanto en esta... En esta lista. Pero es porque... Los caballeros de por sí todos... Honestamente todos son buenos. A pesar de que sea el último caballero. Que yo pongo aquí. Realmente me gusta bastante. No es para nada malo. El healing. Si consigues un Omni Knight temprano. Es buenísimo. 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 El healing hace muchísimo daño. Y cura muchísimo. Así que... También tiene la sinergia de humanos. Que es bastante buena en late game. Así que también sirve en late game. Por el silence que le puedes hacer a un enemigo clave. Juggernaut es un héroe que puedes usar en cualquier nivel del juego. Tanto en late game. En early game. Late game. Mid game. O late game. Cualquier etapa de juego es un buen héroe. Es un buen orco. No es el mejor orco. Es el peor orco. De hecho. Eso quiere decir que sí. Realmente los orcos son muy buenos en este juego. Voy a poner esto. Realmente es muy bueno. Es el peor orco. Pero los orcos son todos muy buenos. Así que... A ver. ¿Qué más podemos decir al Juggernaut? Tiene unidad mágica por muchos segundos. Cuando activa su habilidad. Y la habilidad hace bastante daño. ¿No? No hay mucho más que decir. Train Protector es el mejor druida. Antes de, por supuesto, del super hiper OP mega bueno Long Druid. Que esto es una locura este héroe. Así que ni siquiera lo vamos a contar. Realmente este druida es muy bueno. No podemos compararlos. Pero igual el Train Protector es muy bueno. Sirve como muy buen tanque nivel 3. A casi cualquier punto del juego. Incluso si no tienes elfos. Es un buen tanque para ponerlo en nivel 3. Eventualmente tal vez quieras cambiarlo por un, digamos, un enigma nivel 2. Pero nada más lo quisieras cambiar por alguno de estos héroes nivel 2. Realmente son los héroes con los que yo me sentiría cómodo cambiando un Train Protector nivel 3. Chaos Knight muy bueno. Nivel 2 buenísimo cuando lo consigues temprano. Decae muy rápido. Pero si luego llegas a nivel 3 al Chaos Knight. Es una de las mejores unidades del juego. Es uno de los mejores niveles 3 del juego. Increíble. Hace muchísimo daño. Muchísimo daño. Y es muy tanque. Muy tanque. El problema es que casi nunca lo llegas a nivel 3. Viper. El mejor de los dragones antes de Dragon Knight. La habilidad de él es increíblemente buena. Sobre todo cuando tienes los 3 dragones y la puede castear instantáneamente. Es buenísima. Cuando tienes un Crystal Medin y un Viper es buenísima. Hace muchísimo daño y ralentiza mucho el ataque de algún héroe. Luego tenemos a los 2 on-dead. Los 2 mejores on-dead. Los 2 on-dead más baratos. Sí. Los 2 on-dead más baratos. Es lo que quería decir. Drew Ranger está adelante porque por supuesto es un on-dead que solo cuesta 1 de oro. Cuando Abaddon cuesta 3. La cosa es que los necesitas a los 2 para que sean realmente viables. Porque la sinergia de los on-dead es muy buena. Y la puedes conseguir tan temprano como ronda 3, ronda 4. Si tienes suerte. Y puedes usarla hasta la última ronda de la partida. Es una sinergia muy buena. Así que vas a ver muchos equipos de gente que sabe jugar. Que tiene estos 2 héroes juntos. Dentro de una sinergia de cualquier otra cosa. De Warriors, de Orcs, de Caballeros, de Hunters. Funciona en muchísima sinergia. Es muy buena. Estos 2 héroes juntos. Lycan. Yo tengo una relación amor-odio con Lycan. Porque es muy buena unidad. Tristemente decae en late game. Y tristemente cuesta mucho llegar a él. Cuesta 3 de oro. Y si no la llegas a nivel 2. Nada más te va a servir de verdad en las primeras tal vez 12 rondas máximo. Porque muere muy rápido. Si no tienes... Si no tienes de hecho... Si no tienes la sinergia de Warriors. Por lo menos la primera sinergia de Warriors. La de 3 Warriors. Es muy difícil correr un Lycan después de ronda... Después de ronda 10. Porque muere antes de poder castrar la habilidad. La habilidad tiene un cast muy largo. Suele morir antes de terminarla. Pero si logras llegar a nivel 2. Es muy buena unidad hasta que llegue a late game. Tenemos a Queen of Pain. Es uno de los mejores demonios. Me gusta mucho. Con Queen of Pain tienes que tener cuidado de donde la colocas. Tienes que colocarla justo detrás de tu línea. De tu línea frontal. De tus tanques. Porque tú no quieres que Queen of Pain. Es un error que comete mucha gente. Pero tú no quieres que Queen of Pain vaya brincando por todo el tablero. Tú quieres que se quede justo detrás de tu línea. Y haga daño desde ahí. Protegida. Y que lance un grito que le pegue a la mayor cantidad posible de gente. Y por eso lo quieres justo detrás de la línea defensiva. Colócalo justo detrás. Y ya no va a estar saltando por todo el mapa. Lanzándole la habilidad a nadie. Porque cuando salta. Por alguna razón se queda muy lejos del otro. Del héroe al que salta. Y cuando grita. Casi nunca le pide el grito. Y ese es el problema con Queen of Pain. Tal vez porque a mucha gente no le gusta. Pero si la posicionas bien. Es muy buen héroe. Luna. Otro héroe que tengo relación a Morodio. Luna nivel 1. Hace un daño decente por las primeras rondas. Pero decae bastante. La nivel 2. También hace muy buen daño cuando recién llegas a nivel 2. Después decae bastante. Si no tienes buenos ítems en luna. Es un héroe. Que a mí no me gusta para nada. Si quiero jugar una luna nivel 2. Necesito tener buenos ítems en la partida. Si no de verdad. Siento que no vale la pena. Pero sin embargo ven que está aquí arriba. Casi en el nivel A. Y es por eso no está en el nivel A. Porque siento que depende mucho de los ítems. Incluso siendo nivel 3. Siento que es un héroe que depende de los ítems. Clockware es uno de los mejores tanques del juego. Cuesta 1 de oro. Lo consigues en las primeras rondas. Es buenísimo. Uno de los mejores héroes que puedes elegir en las primeras rondas. Elíjanlo si pueden. A ver Coral. Como ya les dije. Coral es muy. Crece muchísimo. En utilidad. Después de. Que tienes una Crystal Maiden. Hace un daño muy 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 alto. Muy alto. Sobre todo cuando tienes el combito de los magos. Me parece buen héroe. Y el mejor héroe que puedes tener en un. En una sinergia de magos. Windranger. Uno de mis héroes favoritos también. Muy buen elfo. Muy buen Hunter. Hace muchísimo daño con su Power Shot. El problema es que. La tipa a veces es medio pepega. Y. A veces fallan los. Los Power Shot. Y por eso no es muy. A veces no es muy confiable. Pero. Sigue siendo bastante buena. Así que la coloco aquí. Anti Mage. Es un héroe que puede. Perfectamente. Estar aquí. Honestamente. De primero. Si. Logras utilizarlo bien. Y logras. Digamos. Llegar al nivel 3. Y utilizarlo para neutralizar. El héroe más. Clave del enemigo. En las últimas rondas. El problema es. Realmente que. AutoChef es un juego. Que tienes a. Tienes a siete contrincantes. Tienes siete enemigos. Tú no sabes cuál es el que te va a tocar. Hasta que nada más queda. Una persona viva. Además de ti. Así que. Es difícil usarlo predeciblemente. A veces puede ser. Increíblemente malo. A veces puede ser. Increíblemente bueno. Es muy random. A menos que lo tengas. En la última ronda. Contra el último enemigo. Y puedas posicionarlo bien. Para. Que un. Tie Hunter. No pueda lanzar su ultimate. Para que un. Un Tekki. No pueda lanzar su ultimate. Para que un. Bueno. El Android nivel 3. De hecho. Creo que puede lanzar la última. Aunque le dé un anti-mage. Porque es prácticamente. Instantáneo. Pero bueno. Ustedes entienden la idea. Axe. Es. Uno de los mejores orcos. Porque. Tiene el call. Y. La habilidad de él. La llamada. Que es básicamente. Un stun. De unos 3 segundos. Alrededor de él. Aunque mucha gente no lo ve así. De 3 segundos. No. Es mucho mayor. De hecho. Son varios. Creo que son más de 3 segundos. Son más segundos. Pero en fin. La cosa es que. En esos segundos. En los que él llama. Los enemigos. No pueden castear sus habilidades. Así que. Si logra llamar a tiempo. A un TX. A un. A un TX. A un Doom. Y lo puedes. Burstear. Es buenísimo. Este héroe. Funciona mucho. Mucho. De esta forma. Incluso lo van a ver bastante. En late game todavía. Hay mucha gente que le gusta conservarlo. Porque en late game. Se trata de sacar tus habilidades. Antes que el otro. Y. Hace. Exactamente eso. Te ayuda a hacer eso. De hecho. Tal vez lo podría poner por aquí. Honestamente. Creo que aquí queda mejor. Luego tenemos. A los otros on death del juego. Los últimos que quedan. ¿No? Si no me equivoco. 3, 4, 5. Yo creo que actualmente. Si son 5 on death. Death Prophet. Es el peor héroe. De los que cuestan 5 de oro. Pero. Sigue siendo un muy buen héroe. En mi opinión. Puedes completar una sinergia on death. Gracias a ella. Y hace una muy buena cantidad de daño. Nivel 1 no me parece muy útil. Pero el nivel 2. Es bastante buen héroe. Y sobre todo. Es muy bueno contra sinergias como elfos. Porque los elfos. No pueden evadir a sus fantasmas. Y darse mucho daño físico. Así que también sirve para. Usarlo con medusas. Que incrementen el daño físico. Con su ultimate. Y cosas así. Necrophos. Es. Tal vez el mejor on death del juego. Si no existiera. Lich. Y creo que los dos están muy pegados. Muchísimo healing. Te sale. Es de 4 de costo. Te sale muy temprano en la partida. Puedes completar un on. Los dos on death. Que es menos 4 de árbol. En estos momentos. Con una drop. Y. O con un abadón. Y es muy versátil en ese sentido. Mientras cura muchísimo al equipo. Y también de paso. Le hace daño mágico. A los enemigos. Así que es bueno. Hasta con. Contrasinergias de elfos. Muy buen héroe. De verdad. Muy buen héroe. Lich. Es otro muy buen héroe. Uno de los mejores magos del juego. El ultimate. También reduce el ataque. Es muy bien. Muy bueno. Que reduzca el ataque. La velocidad de ataque. De los enemigos. En donde rebota. Sobre todo. Contra los creeps. Los últimos creeps. Es buenísimo. Geocopter es otro bueno. Buen héroe. Para. Sinergias de magos. Para sinergias de mechs. Sinergias de goblins. E incluso. Sin ninguna sinergia. Geocopter es un muy buen. Relleno. Si hay alguna. Alguna vacante en tu equipo. Si necesitas daño. Hace mucho más daño. Que casi cualquier otro héroe en el juego. Así que. Si necesitas daño. Es muy buen héroe. Que puedes comprar. Para nada más eso. Así que. Hablamos de él. Dragonite. Dragonite. Es una locura de héroe. Nivel 3. Tiene que ser el mejor nivel 3 del héroe. O sea. Super fácil. Mejor nivel 3 juego. Tiene que ser Dragonite. No hay otro mejor nivel 3. La cuestión es. Que es muy popular. Mucha gente lo compra. Difícil llegar al nivel 3 con él. Porque. Porque saben que hay una piscina limitada de héroe. Hay una cantidad limitada de piezas del héroe que puedes comprar. Necesitas además. Necesitas otros 2 espacios. Para que pueda funcionar a su máximo potencial. Necesitas a Pug. Necesitas a Viper. Necesitas subir los héroes nivel 2. Así que requiere bastante. Para llegar a un buen punto de Dragonite. Es arriesgado. Así que perfectamente es un héroe que podría estar aquí. En algún de estos puestos. Pero yo lo coloco. Tomando todos estos factores que les acabo de decir. Lo voy a colocar aquí. Bounty Hunter es el mejor. De. Héroe. Que cuesta 1 de oro. Increíble la cantidad de daño que hace. La habilidad se carga super rápido. Tiene un cooldown super bajo. Tiene un daño altísimo a la habilidad. Ataca muy rápido. Tiene de todo. Cuesta 3 de oro. Llegarlo a nivel 2. Si consigues 2 Bounty Hunter nivel 2. Temprano en la partida. Te van a carrear hasta el late game. Probablemente te carreen hasta el late game. Hacen muchísimo daño. Lo puedes correr con cualquier sinergia. Con cualquiera. Razor. No me gusta correr un. Una sinergia de magos. Sin Razor. Es. Cuando consigo un Razor nivel 2. O incluso nivel 1. Siempre me hago la pregunta. Ok. Voy a correr magos con él. Porque. Casi siempre lo compro. Así que. Te abre las puertas. A una. A una sinergia muy buena. Que es la de los magos. Así que. Es muy buena compra. Por si necesitas desviarte. De otra sinergia que decae mucho después. Shadowfin. Es muy parecido a Razor en el sentido. Solo que no es un mago. Así que no puedes realmente completarlo. Para la sinergia. Pero. Es muy recomendable. Con sinergia de magos. Es uno de los mejores demonios del juego. Hace muchísimo daño. Tanto físico. Como mago. Desde que lo nerfearon. Lo tengo en este. Más o menos. En este nivel. Antes era el mejor héroe del juego. Antes el nerf. Cuando tenía más armadura. Ahora lo coloco por aquí. Beastmaster. Beastmaster es el mejor hunter del juego. El mejor orco del juego. Incluso. Después del nerf que le hicieron. Lo nerfearon por 0.2 segundos. La velocidad. El. Como es. La animación de ataque. Si no me equivoco. Igualmente. Sigue siendo muy buen héroe. Muy buen pick. Siempre que lo vean. Consideren de verdad comprarlo. Si no tiene ningún otro héroe mejor que él. Si son las primeras rondas. Vean un Beastmaster. Es instantáneamente comprarlo. Señores. Así mismo. Eso lo pensé mucho. Timbershaw. También es parecido. Solo. Bueno. Siento que Timbershaw. También. Es mucho más útil. Cuando tienes otro mech. Pero. También podrías usarlo sin mechs. Realmente. Es muy buen tanque. Que hace también muchísimo daño. Así que. Tiene ambas. Tiene mucho daño. Y es muy tanque. Así que. No hay mucho más que decir de él. Troll Warlord. Sigue siendo muy buen héroe. Lastimosamente. Siento que es un héroe que necesitas. Bueno. No es tan lastimosamente. Porque tampoco es tan difícil llegar a ese punto. Pero. Necesitas algún troll. O. Tener Warriors. Para completar la sinergia de Warriors con él. No. Siento que no es uno de esos héroes que yo usaría solo. Sin. Sin tener otro. Alguna sinergia con él. Ya sean Warriors. O. 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 Trolls. O. A diferencia de. Razor. Y de Shadowfin. Que son héroes que yo usaría. O sea. Así no. No vaya a completar la sinergia de ellos. Que son magos. O Elementals. O lo que sea. O Warlock. Eh. Eso de verdad no me importa. Yo estos dos los uso. No importa que equipo tenga. En cambio. Otros Warlock. Si lo pienso bien. Si pienso si tengo Warriors. Lo uso. Y si tengo trolls. Lo uso. O si tengo espacio para colocar un troll extra. Quiero decir. Nada más. Si quieres. Puedes colocar solo un troll. Para. Para. Repotenciar a troll Warlock. Templar Assassin. Es un héroe increíble. Funciona en cualquier sinergia. Eh. Es todo. Es tanque. Es distracción. Es daño. Es absolutamente todo. Eh. El Templar Assassin. Es famosamente conocida. Como la atracción principal de Disruptor. Disruptor está. Enamorado de Templar Assassin. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando un Disruptor ve una Templar Assassin. Templar Assassin en el equipo enemigo. La va a lanzar el Ultimate a ella. Así se. Así esté ella absolutamente sola en la otra esquina. Así que. Es muy buena distracción. Eh. Porque daña muchísimo. Ultimates. De Aria. De todos estos héroes que ustedes ven aquí. Todos los. Bueno. Sin por supuesto contar a. 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 Dekis y a Londrid. Los demás. Intentan lanzarle a ella el Ultimate. Y ella de paso no le importa. Porque. Tiene Refraction. Tiene el escudo. Que. Hace que evite. Evite. Recibir daño. Así que. Increíble. Increíble este héroe. Mucho más que decir Medusa Medusa, Medusa A ver Medusa es un héroe que todas las sinergias van a querer tener en el último En las últimas rondas Todas, absolutamente todas Siempre vas a querer una Medusa El problema es que para usarla seguramente vas a necesitar llevarla Llevarla a Juro a nivel 2 Medusa a nivel 1 Nunca lanza la última antes de morir Es muy raro que lance la última sin morir Así que la necesitas tener nivel 2 Y probablemente atrás Ni siquiera puedes tener nivel 2 y primera en la línea Porque también vas a morir muy rápido Tienes que tener un poco atrás Sin embargo llegas a una Medusa a nivel 2 La reemplazas por cualquier otro héroe débil que tengas en tu sinergia Cualquiera Va a ser un buen reemplazo para cualquiera Los stuns recuerden que es lo más importante en el Legend en este juego El Legend se trata solo de los stuns Y prácticamente eso Así que Medusa cumple con eso Cunca es el mismo caso de Medusa Tiene el extra de que es silencia También, así que puede ser muy buen Disabled Si lo colocas bien Si llega a darle a alguno de los enemigos vitales Del equipo enemigo Bueno, se me olvidó nombrar que Medusa también es muy buena Porque tiene la sinergia de Nagas Que es muy importante si uno de los últimos equipos a los que te enfrentas Es un mago Es un equipo de magos Por esa única razón Pero la única razón por la que yo tengo Medusa aquí en nivel A y no S Es porque requiere de verdad nivel 2 Estos otros Podrías usarlo nivel 1 Aunque el Android Es muy difícil usarlo nivel 1 A menos que sean las primeras rondas Igual es muy fácil subirlo a nivel Así que se merece iguales de este nivel S Enigma Muchísimo daño Un nivel 2 enigma Es increíblemente bueno Es el contra principal De las De las sinergias de caballeros Es el número 1 Contra los caballeros Así que si tienen Se están enfrentando caballeros Y piensan que son invencibles Y piensan Si ustedes piensan que la sinergia de caballeros Es increíblemente buena Nada más prueben con ponerle un enigma Así sea nivel 1 Van a ver como destruyen a los caballeros Disruptor Fue nerfeado hace poco Le bajaron bastante el daño al nivel 2 Y al nivel 3 De su ultimate Sin embargo sigue silenciando En un área muy grande Así que sigue siendo muy útil Casi todos los equipos Llegan a tener un Disruptor Aunque ahora es menos que antes Gracias al nerf Pero es También es una adición Increíblemente buena Cuando tienes equipos de magos Laundry Tiene todo el potencial De estar aquí Realmente yo creo que O sea No sé Estos últimos 4 héroes Están muy pegados A mi opinión Con lo buenos que son Así que No vean tanto Que Typhoonter es mejor que TX TX es mejor que Doom Estos 4 para mí Son prácticamente El mismo nivel de buenos De verdad Deberían tener su propia De hecho su propio Chirulis aquí Pero vamos a Igual va a dejarlo así Laundry Lo llegas a nivel 3 Tan fácilmente Con 2 héroes Nada más Nivel 2 Y el nivel 3 Es increíblemente fuerte El nivel 2 Ya es increíblemente fuerte Muy fácil de llegar A nivel 2 Así que Es un héroe Que puede caber En cualquier sinergia Es el Probablemente El mejor tanque del juego El tanque que hace Más daño al juego Con su oso Aunque Doom Doom está muy pegado En ese aspecto Pero Doom es más difícil De llegar a nivel 3 Y ahora bueno Ya que estamos hablando De Doom Doom la habilidad Es buenísima La habilidad hace Muchísimo daño Hace a un héroe En la pelea Totalmente inútil El cooldown Es bastante bajo Así que si la pelea Se alarga Logras usarlo Dos veces El nivel 3 Doom Hace una cantidad De daño Increíble Mata Cualquier héroe Enemigo Con 2 Golpes Es increíblemente Tanque Muchísimo daño Tiene todo Es el mejor demonio Del juego Por mucho Y también es el demonio Más caro Pero igual O sea El costo No refleja Lo bueno que es O sea Quiero decir El costo Está muy por debajo De lo bueno que es Podría Este héroe Podría costar Honestamente 6 de oro Para considerarlo Malo O considerarlo justo TX Muchísimo daño físico Nivel 2 Es prácticamente imposible Que no llegue a poner Su mina El paso La pone muy rápida A veces llega a poner Dos minas Y puede destruir Un equipo entero El solo Y TIE Hunter Es un héroe Que puedes usarlo Hasta nivel 1 Pero Nivel 1 Con ítems Es bastante usable Es bastante Puedes confiar mucho En que la mayoría De las veces Vas a lanzar Un ultimate Siempre y cuando No lo coloques En la primera línea Cuando es nivel 1 Lo pones en la segunda línea Detrás de algunos tanques Y seguramente Con un ítem extra Ya sea armadura Ya sea Algo que le dé maná Va a lanzar el ultimate Ese ultimate Es el mejor ultimate Del juego Ocupa casi todo El espacio Del tablero Hace buen daño Mágico No es nada más El stun También hace muy buen daño Y el nivel 2 Es El nivel 2 Es la mejor unidad Del juego Increíblemente Mejor unidad Que cualquier otro Nivel 3 Del juego Sin contar Los héroes De 5 de costo Porque realmente Ningún héroe De 5 de costo Lo vas a poder llegar Jamás A nivel 3 Es muy Extremadamente difícil Así que No lo contamos No lo tomamos en cuenta Timehunter nivel 2 Es la mejor unidad Del juego El mejor stun Lo colocas de primero Siempre va a lanzar La habilidad Es muy difícil Matarlos Así que Prácticamente Estás asegurado Un stun gigante Para todo el tablero Y eso lo hace Como eso es lo más importante Para ganar una partida Cuando llegas A las últimas rondas Recuerda que siempre Vas a querer Muchos Ultimates De stun Muchos stun Muchos disables Así se ganan Las partidas De autochess Timehunter Es simplemente El mejor Para eso Y de paso Es un naga Así que Lo puedes usar fácilmente Un medusa Un timehunter Y tienes un equipo Increíblemente fuerte En la parte De stuns Y muy bueno Contra cualquier daño Mágico Que son muy comunes En el late game Bueno muchachos Eso ha sido toda La explicación De mi cheerleaders Espero que Les haya servido De algo Incluso si Vamos a ver Parches Dentro de poco Es muy poco Probable que Este tier list Vaya a cambiar Porque desde que Comencé a jugar Autochess Ya han habido Muchos parches Y honestamente No ha mudado Mucho este tier list Es casi lo mismo La única diferencia Ha sido realmente Alchemist Que está mucho Por debajo Muy por debajo Ahora De resto Se ha mantenido Más o menos igual Así que Al menos que haya Un nerf Super significativo Esto seguramente Lo vas a poder usar Por mucho tiempo Recuerda que En mi discord Yo voy a colocar Siempre este tier list Y siempre lo voy a tener Actualizado Para todos los parches Ahí lo vas a poder ver Sin necesidad De ver siempre Un video nuevo Sobre esto Lo vas a poder Sin necesidad De esperar Que haga un nuevo video Siempre vas a ver ahí Actualizado el tier list Así que Te invito a unirte Y también te invito A darle a suscribir Al canal No se te olvide Para que veas Mucho contenido Y aprendas mucho De autochess Y además Sígueme en las redes sociales Por favor Para que te enteres Cuando tenga un nuevo video Y un nuevo stream Que nos vemos En la próxima edición